El plan de la educación pública para la apertura de las escuelas. Este plan incluye una serie de medidas de protección sanitaria o de higiene básica. En el salón de clases se ha dispuesto una serie de reglas básicas de sana distancia. Es el mismo principio de la sana distancia, mantenernos a un metro y medio o dos de la siguiente persona. Otras medidas que ha dispuesto la Secretaría de Educación Pública, por supuesto con todo el respaldo de la Secretaría de Salud, es el espaciar por medio de dividir a los salones y un día de la semana va la mitad del grupo, al día siguiente va la otra mitad del grupo. De modo que se reduce la cantidad de personas, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos que están físicamente en la escuela. Una medida adicional importante para las escuelas es que se usen los espacios abiertos, donde existe un patio, un jardín, un auditorio, que se usen los espacios donde puede haber la mayor sana distancia. Y hablando de desapariciones, la verdad, hablando de desapariciones como lo que está sucediendo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 44 años de autonomía responsable.